Hasta el momento, el aliado más cercano de Rusia jamás había admitido públicamente haber permitido a Moscú usar su territorio para atacar el país vecino. El líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, admitió hoy por primera vez que varias unidades militares rusas penetraron en Ucrania desde territorio bielorruso en el marco de la actual campaña militar, si, algunas unidades del ejército ruso cruzaron la frontera de Ucrania. Afirmó en una entrevista con la exiliada periodista ucraniana Diana Panchenko, antigua presentadora del canal proruso News One, clausurado por Kiev, publicada en YouTube, hasta el momento, Bielorrusia, el aliado más cercano de Rusia en su campaña contra Ucrania, jamás había admitido públicamente haber permitido a Moscú usar su territorio para atacar el país vecino, Lukashenko instó a la periodista a preguntarle al presidente. ¿Por qué las tropas rusas cruzaron la frontera entre Bielorrusia y Ucrania por la región de Chernóbil, nosotros, rusos y bielorrusos, llevábamos a cabo maniobras militares, en enero y febrero, maniobras comunes, planificadas. Cuando concluyeron los ejercicios, Rusia comenzó a retirar sus tropas, las unidades de los distritos militares orientales, y parte de esas tropas comenzó a cruzar la frontera con. Ucrania, recordó. Según el presidente bielorruso, para muchos esto fue una sorpresa y para nosotros fue una sorpresa, pese a que Occidente llevaba meses advirtiendo sobre las intenciones rusas de atacar a Ucrania, nadie puede reclamarme nada, ningún soldado bielorruso. Cruzó la frontera. Pero ustedes, los ucranianos, nos provocaron. Cuatro unidades ucranianas armadas con misiles Tochka-U se emplazaron junto a nuestra frontera. Mucho antes del 24 de febrero, fecha en que comenzó la ofensiva rusa, dijo, Lukashenko denunció que estas unidades ucranianas apuntaron los misiles contra territorio bielorruso, pero, los militares rusos las destruyeron en cuanto entraron.